Victoria del Castilla con Arribas en modo espectacular. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas victorias del Real Madrid-Castilla 2-0 frente al San Fernando con dos auténticos golazos de Sergio Arribas que, volvemos a repetir, ya somos pesados todo el día hablando en este canal de Arribas pero es la realidad. A este chico la primera Arrib se le queda absolutamente pequeña se le queda minúscula y es un jugador tremendamente diferencial pero no solo desde los dos golazos, insisto, que te puede marcar en un partido y alguno más que pudo marcar él, sino desde todo lo que genera par y por sus compañeros en ataque una creatividad, enlazando líneas, pases, diagonales, conducciones ve el juego facilísimo, en fin, un jugador absolutamente descomunal pero por suerte este Castilla es más, mucho más que Sergio Arribas Raúl está encontrando a nivel colectivo muchas soluciones y hoy, para mí, vimos el mejor partido de la temporada cogiendo 90 minutos junto al partido en San Sebastián de los Reyes para mí los dos partidos más completos los dos goles llegaron en la primera parte primero regateando al portero Arribas espectacular y luego buscando el típico tiro buscando la cruceta al palo largo Sergio Arribas por arriba un gol de una belleza increíble impresionante pero bueno, muchos detalles de Álvaro Martín detalles de Carlos Dottor que hizo un partido muy completo comandando Mario Martín Rielbes, el toledano, el centro del campo y luego la defensa muy sobria con ese eje central de tres centrales con Obrador y Peter Federico haciendo hoy de Vinicius Tobías y luego Carrillo, Rafa Marín y Marbelus jugando también muy bien Álvaro Rodríguez tuvo situaciones para marcar goles estuvo proactivo no tan acertado como otros partidos en esta liga pero realmente muy bien nos podrá gustar más o menos el sistema que emplea Raúl pero está claro que el equipo está bien estructurado bien acondicionado y se está habituando a este sistema de juego pasando con tres centrales el partido de manera defensiva bastante tranquila no tuvo muchos problemas Mario de Luis eso sí, en la segunda parte por ejemplo tuvo que hacer ya con el 2 hacer una intervención espectacular en alguna situación te tienen que llegar pero Mario de Luis también es de los mejores porteros de esta categoría y demostrando que es un portero también con grandísima proyección este Mario de Luis y ojito que tiene una pinta también también muy pero que muy interesante Mario de Luis pero bueno, lo dicho centro del campo dominante hemos generado mucho por raso pases al espacio jugando con un nivel de celeridad en tres cuartos muy bueno o sea que realmente ha sido realmente pues eso, un juego muy vistoso pero también muy bien trabajado y lo dicho, en defensa el equipo le veo ordenado le veo sólido le veo bien le veo sin grandes fisuras algo que me preocupaba mucho al principio de temporada y reitero, más o menos te puede gustar Raúl pero por ahí sí que de momento está tapando esas mini grietas que tenía al principio de temporada este Real Madrid-Castilla que se mantiene en esos puestos donde debe estar en playoff de ascenso al menos tiene calidad para ello más que otros buenos equipos de esta categoría y lo dicho en el partido de Sergio Arribas vimos detallines muy interesantes de otros futbolistas Peter dejó una jugada descomunal también en la segunda parte lo dicho Álvaro Martín Álvaro Rodríguez Carlos Dothor también ha estado súper proactivo en la segunda línea o sea que a mí me ha gustado mucho y de verdad ha habido momentos en la primera parte que han sido de auténtico show de este Real Madrid-Castilla yo me he ido muy contento de este partido creo que la línea es magnífica cuatro partidos en forma de victoria consecutivas después de ganar a los tres equipos gallegos ahora volvemos ante un equipo intermedio de la categoría como el San Fernando curiosamente el año pasado también frente al San Fernando en Valdebebas fue otro de los grandes partidos del Real Madrid-Castilla-Raúl y esta temporada ha vuelto a ser se ve que es un equipo que se nos da bastante bien y nada a pensar en los siguientes partidos vamos a tener duelos muy duros en las siguientes jornadas que a ver si vamos comentando en el canal intentaremos ir trayendo contenido pues más o menos pues relevante de este Real Madrid-Castilla porque hay cosas muy interesantes se está dejando bastante buena imagen a nivel futbolístico además con una situación de evolución, progresión y crecimiento realmente óptima un equipo que tiene margen de mejora y que tiene una chavalada de muchísima categoría no solo Sergio Arribas que es un poquito el eje central que lo copa a todo a nivel mediático un jugador que debería para mí estar en el primer equipo el jugador que obviamente debería estar en el primer equipo encima por arriba tampoco nos sobran cosas o sea que podría aportar mucho pero además hay otros futbolistas que están marcándose una madurez muy buena en este preciso momento de la temporada así que nada chavales dejadme vuestra opinión y comentario del partido que os ha parecido el Castilla frente al San Fernando en esta victoria 2 a 0 que pensáis que puede hacer el equipo de cara a esta temporada que os parece el asunto de Sergio Arribas os parece o no jugador del primer equipo como a mí en fin lo que sea como siempre os quiero por activos participando en el canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!